Por esos osos verdes Aunque usted no me lo crea Por dársela de rebelde Me voy a meter una pea Por esos osos verdes Aunque usted no me lo crea Por dársela de rebelde Me voy a meter una pea La más bonita, la de la boca dulcita Tan linda mi princesita Reina y luna de mi aldea La más bonita, la de la boca dulcita Tan linda mi princesita Pero por todo pelea Música 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 Con la de los dos verdes Mantengo unos amoríos Si al fin ella me comprende Me voy a lanzar al río Con la de los dos verdes Mantengo unos amoríos Si al fin ella me comprende Me voy a lanzar al río Me voy a lanzar al río Mi llanerita La de la piel canelita La cayena más rojita Que hoy adorna mi bohío Mi llanerita La de la piel canelita La cayena más rojita Que hoy adorna mi bohío Con la de los dos verdes Pero yo adorna mi bohío Me voy a lanzar al río A la piel canelita La de la piel canelita La de la piel canelita Que hoy adorna mi bohío